Familiares de Balbina Mejía, una mujer que resultó herida por una bala perdida al interior de su vivienda en el barrio Las Palmas de Valledupar, hacen un llamado urgente a la comunidad para donar sangre. La víctima se encuentra en estado delicado y requiere del apoyo solidario para continuar con su tratamiento médico. En estos momentos, pues, ella se encuentra en UCI, dándole las gracias a Dios, pues, mejor, y pues a ustedes, amigos, aquí a la Noticias CNC de Valledupar, de verdad, darle las gracias por este momento, por este espacio, de pronto pasando por acá, pues, pidiéndoles el favor, de verdad, mi mamá está ahorita necesitando una donación, de verdad, de corazón, de corazón, pedirles esa donación en nombre de mi madre, que el Señor Jesús, mi Dios, se los va a agradecer. La donación es en la clínica Laura Daniela, en el banco de sangre, está abierta de 8 a 6 de la tarde, por favor, le agradecemos mucho, de verdad, esa donación. El tipo de sangre de mi madre específico es AB positivo, pero el que pueden donar cualquier tipo de sangre, cualquier tipo, gracias a Dios, pues, su sangre está reservada. En el momento, cualquier tipo de sangre es vial, gracias a Dios, pues, nos dieron esa información. ¿A qué número se pueden contactar? Bueno, mi número de teléfono, 317-280-5190, todo el que desee, por favor, aquí estoy a la orden y gracias a ustedes, de verdad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.